En 1932, el psicólogo británico Frederick Barlett publicó un libro titulado Remembering, recordando, donde argumentaba que la memoria no es un proceso de reproducción fiel de las experiencias vividas, sino una reconstrucción dinámica que depende de la subjetividad de quien recuerda. Barlett sostenía que la memoria es un proceso vivo, mutable, que se ve afectado por el paso del tiempo, la incorporación de nuevas memorias, la pérdida o alteración de fragmentos, etc. Por lo tanto, los recuerdos que las personas tienen son una síntesis entre lo que realmente ocurrió y lo que se ha añadido posteriormente, sobre una materia prima que también ha sido distorsionada y degradada. Para estudiar este fenómeno, Barlett utilizó un método que consistía en pedir a las personas que recordaran un texto a intervalos regulares, por ejemplo, a los 10 minutos, al día, a la semana, al mes, al año. Observó que, con el tiempo, los recuerdos se distorsionaban de manera sistemática, revelando cómo la memoria es un proceso activo que se moldea y reinterpreta constantemente. Barlett, en su análisis de la distorsión de los recuerdos, se centró en cómo las personas transformaban no solo textos, sino también imágenes que debían recordar. Observó que, con el tiempo, las personas tendían a agregar información que no estaba presente en el material original, a omitir información que sí estaba presente, o a alterar información que estaba presente pero de una manera diferente. Uno de los fenómenos que más le llamó la atención fue la racionalización, donde los sujetos tendían a reinterpretar el recuerdo en función de sus categorías mentales previas. Esto se relaciona con lo que él llamó el esquematismo de la memoria, donde la mente funciona como una serie de moldes preexistentes en los que se guarda la información. Este esquematismo también explica la distorsión de los recuerdos, ya que la mente busca adaptar los hechos a las categorías que ya posee. Barlett también destacó la importancia del tiempo en la transformación de los recuerdos. A medida que pasa el tiempo, los recuerdos pierden vivacidad y se transforman en esquemas abstractos, en relatos abstractos, donde se conserva la estructura general, pero se pierden los detalles y la emocionalidad del recuerdo original. Este proceso, según Barlett, lleva a la formación de un relato más intelectual alejado de la naturaleza de la experiencia de vida originaria.